En Veracruz se registró un choque múltiple e incendio en la autopista Tinac-Haco-Soleacaque. Isabel Samudio, tú nos tienes todos los detalles. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Efectivamente, un accidente múltiple se presentó esta tarde aquí en la zona, en la región de la Cuenca del Papaloapa. En este se vieron involucrados tres vehículos, uno de ellos una pipa que acabó incendiándose. El accidente ocurrió sobre la carretera federal 145D, la Tinaja-Soleacaque, en el tramo que va de Cozamaluapan a Isla. En este percance se vieron involucrados dos tractocamiones y un camión también tipo pipa. Este último se incendió tras el impacto. La Secretaría de Protección Civil reportó que hay dos personas heridas, dos lesionados en este accidente. No reportan si hay algún fallecimiento, pero este accidente se ha provocado que tengan largas filas de vehículos varados. Más de 10 kilómetros se reportaban hace aproximadamente una hora de vehículos varados en este punto de la autopista, en el kilómetro 110 de la autopista 145D, la Tinaja-Soleacaque. No se conoce cuál fue el motivo que originó ese percance múltiple, pero sí fue lamentable que en estos hechos se obstruyera la vialidad y que resultaran personas lesionadas y, sobre todo, que la vialidad todavía no se restablece. Imágenes muy impresionantes de este incendio que se registra luego del choque entre estos tres tractocamiones. Vamos a estar atentos para conocer el estado de salud de estas dos personas. Esperemos que no sea de gravedad. Gracias, Isabel Zamudio. Buenas tardes.